Música Que rollo mis compitas como están? Espero que se encuentren muy bien Carnales como se pueden dar cuenta Aquí tengo la chanata Toda arropada ya que justo En este momento en que estoy grabando este video El motor de la camioneta Está desarmado porque le estamos haciendo Una modificación a la cabeza Del motor para ganar más potencia El caso carnales es que quiero aprovechar Que el motor está desarmado y que ya tenemos La tapa del motor aquí por fuera Para aprovechar y pintarla de una vez Como pueden ver la tapa Si se le ve ya la edad, tiene manchas de grasa De aceite y no se ve Muy decente que digamos, entonces La idea es pintarla en este video Para que ya quede de una vez Bien limpiecita, que se vea mucho mejor Y darle un realce al momento de que abremos El capó, ya que esta tapa Carnales va justo en esta Parte de acá, entonces Ya con una pintada le vamos a dar Un realce y que se vea mucho mejor Primero mis compas Antes de empezar a lijar y echar la pintura Me voy a poner a lavarla Muy bien, a quitarle toda esta suciedad Y lo voy a estar haciendo Con un poco de gasolina y la voy a estar Tallando con una brocha Tanto por fuera como por dentro Porque si se fijan, está llena De aceite quemado Ya de tantos años de uso Entonces que ya quede limpia De una vez Y ya de tantos años de uso ahí está mis compas ya le pegué una buena lavada aquí a la tapa y ahora lo que voy a estar haciendo es darle una buena lijada con un poco de agua para que se agarre muy bien la pintura y no es como que sea una superficie muy resbalosa pero que sí ayude a que se detenga más la pintura ahí está mis compas ya terminé de lijar la tapa también ya le pegué una lavada y la seque muy bien para empezar a pintarla la pintura carnales que voy a estar usando es una de la marca duplicolor que es especialmente para piezas de alta temperatura además de que esta pintura es a base de cerámica que es el mismo tipo de pintura que se le pusieron a los headers que como les había comentado carnales la cerámica ayuda mucho al aislamiento térmico entonces este tipo de pintura vamos a estar usando para esta pieza que es la tapa no llega a altas temperaturas como los headers pero si se alcanza a calentar entonces vamos a estar utilizando pintura de alta temperatura voy a estar utilizando esta lata en color negro la cual la voy a estar utilizando para fondo ya que como esta si es de alta temperatura voy a estar utilizando también unas latas que me sobraron en tono gris grafito la cual las estuve usando para los rines originales de la camioneta y mi idea es utilizar esta como fondo porque esta si es de alta temperatura y esta ponerla encima porque esta no es para piezas de alta temperatura y yo creo que al momento de estar poniendo esta primero y luego la gris grafito estamos ayudando a que esta pintura no se vaya a desprender tan fácilmente entonces lo que vamos a hacer es aplicar primero esta pintura ya la tapadera ya alcanzó a secar muy bien y ahora si vamos a empezar a pintar ahí está amigos ya le di tres capas de pintura aquí a la tapadera el acabado que tiene esta pintura cerámica es un poco brillante como que entre brillante y satinado así es como se ve ya la dejé secar aproximadamente unos diez minutos y ahora sí le voy a empezar a aplicar la pintura gris ya se la saben mis compas la primer capa es algo ligero algo muy muy delgado y las siguientes dos capas ya son más cargadas y 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